El episodio 4 de The Bad Batch, este análisis no va a ser tan extenso, porque en verdad no hubo mucho que sucediera en él, hasta el final. Bien, hubo una unidad de R2 y una fruta Meluron, vimos eso en Rebels y todo eso. Un detalle ya. En cuanto al resto del episodio, vamos a llegar hasta el final a esto porque hay mucho que hablar. Es que Omega y Crosshair en todo este episodio tuvieron una dinámica al estilo de Grogu y Mando, Kratos y Atreus, Joel y Ellie, y este tipo de dinámica en general, de padre e hija. Y básicamente aterrizaron en este planeta y tienen que conseguir un transporte para escapar y hacer sus propias cosas, desaparecer un poco. Lo que sucede es que tienen que conseguir unos créditos para poder conseguir un transporte, y la razón es porque necesitan el código en cadena. Pero si usan un código en cadena, el imperio los va a encontrar. Entonces, este ser les dice, bien, aceptaré 30 mil para transportarlos a ambos, 15 mil por cada uno. Omega apuesta y termina ganando, es muy buena en esto, es excelente jugando Zabak o lo que sea que estén jugando, y termina ganando. Luego llega un imperial que intenta jugar contra Omega, y mientras juegan, mientras apuestan con las cartas, a él no le gusta Butcher, el perro que los acompañó en el episodio anterior, ahora está con Omega y Crosshair. El oficial dice, oye, sácalo de aquí, Crosshair lo saca del lugar, y al final Omega gana, gana 20 mil créditos. Luego le dice, oye, apostar es ilegal aquí, a menos que quieras que te lleve a la cárcel con los Stormtroopers, tienes que darme 10 mil créditos. Lo hace, sale, y Butcher ya no está. Y los imperiales se llevaron a este sabueso, a este perro. Ella busca respuestas con un niño, con un vendedor de fruta que está en el lugar, y les dijo que los imperiales se dirigieron en este camino. Crosshair termina siguiéndola, se reúnen en este enorme lugar donde están todos los animales en jaulas, y el imperial le dice que sabemos que escapaste, el Dr. Hemlock estará aquí pronto, quiero que me des todo el dinero que ganaste, y también vamos a arrestarte. Ella le dice a Crosshair, ok, bien, ¿por qué no lo hacemos a tu manera? Y Crosshair, por supuesto, dispara a todo mundo. Hay una batalla, consiguen la ventaja, el oficial imperial es atrapado, y hay una escena al estilo de Jurassic Park, donde todos estos pájaros, estos animales, persiguen a los Stormtroopers y todo esto, me gustó, fue una buena referencia. Y luego suben al transporte con Butcher, el sabueso, los tres escapan y salen. Se encuentran con Wrecker y Hunter, es un hermoso momento, una gran escena, muchos en el livestream lo apreciaron, y también yo. Y luego, por supuesto, cambia todo el tono, incluida la música, y Crosshair baja del transporte, baja por la rampa de la nave, y todos se ven cara a cara. Crosshair está viendo a Omega, Hunter y Wrecker. Y hubo mucha tensión. En lo personal, me gustó mucho este episodio. No sabemos a dónde va a ir. Obviamente van a tener que reconciliarse en algún momento, pero estoy seguro de que en el siguiente episodio, en el episodio 5, van a probablemente luchar entre sí, ya sea verbalmente o físicamente, algo va a suceder. Y luego, con el tiempo, van a reconciliarse porque tienen que hacerlo. De aquí, creo yo que vamos a reunirnos con Rex y con Echo, y van a intentar a lo mejor intentar salvar a Tex si creen que está con vida, o van a intentar vengarse, pero ese es el final del Bad Batch. Es la última temporada. Lo que yo creo que va a suceder es que habrá alguna especie de enorme colaboración con todos. Rex, Hunter, Echo, Crosshair y Wrecker. Van a estar huyendo del imperio, mientras varios cazarrecompensas van a estar tras ellos, igual que Omega. Creo que Boba Fett, Fennec Shand, Cad Bane, y quien sea que quieran incluir, Dengar estaría muy bien. Todos van a estar cazando a el Lote Malo. Eso va a ser increíble. Todos se van a unir, van a pelear juntos, y se van a apoyar. Y creo que con esta historia, probablemente vamos a ver algunas de las cosas del proyecto Negromante. En lo personal, yo creo que el proyecto Negromante, por supuesto, el nombre puede decir que Palpatine habla de resucitarse a sí mismo, hacer un clon de él mismo. Como ya sabemos, todo se conectará con la trilogía de secuelas. Sin embargo, yo espero que esta temporada ignorará lo que contó la trilogía de secuelas, y que tengamos alguna especie de terreno intermedio antes de eso. A lo que me refiero, es que Palpatine intentará clonarse, algo al estilo de Imperio Oscuro, algo que suceda en ese estilo, en lugar de que él crea a Snoke de inmediato. Creo que lo que tiene sentido es un joven Palpatine, lo que fue originalmente, uno que sea sensible a la fuerza y efectivo. Y de ahí, vamos a llegar a un Palpatine que sea extremadamente poderoso, que intente transferir su esencia para ver si es posible. Quizá algo sale mal. A lo mejor el Bad Batch destruye este receptáculo antes de que Palpatine pueda usarlo, o probarlo, y llegan hasta el límite, y la tensión aumenta al máximo, alguien termina muriendo. Puede ser que todo el lote malo muera, con excepción de Omega, sean muy realistas, o que solo unos pocos. En lo personal, creo que Crosshair va a vivir. Creo que su arco de personaje es muy bueno, y sería algo predecible el hecho de que muriera. Sin embargo, habiendo dicho eso, podemos ver que está dando la vuelta al círculo. Él estuvo bien, luego se hizo un villano, y ahora está volviendo a ser parte del grupo. Y quizá haga algún esfuerzo por sacrificarse para salvar a sus hermanos, y a lo mejor también a Omega. Y eso, en verdad, haría que su arco de personaje terminara. Lo que yo creo que sucedería es que su arco de personaje quizá va a dar toda la vuelta una vez que Wrecker quizá se sacrifique a sí mismo para ver el bien en él. Algo que es extremadamente improbable y no creo que sucederá es que Omega se sacrifique a sí misma por Crosshair, y eso lo cambiaría por completo. No creo que eso sucederá, no creo que la matarán, creo que van a matar quizá a todos los clones, a todos los tipos, y ella tendrá su propia historia de ahora en adelante en algún otro lugar. Porque es muy valiosa, y probablemente es predeciblemente lo que va a suceder de ahora en adelante. En cuanto al episodio 5, bueno, los muchachos quizá van a luchar, quizá van a mantener un problema entre ellos, y Omega va a intentar separarlos. Ustedes son hermanos, tienen que trabajar juntos, hacer lo que Omega siempre hace, ser la paz entre ambos. Y creo que en lo personal eso es lo que va a suceder. No creo que vaya a ser nada demasiado loco. Creo que probablemente conforme progresemos, vamos a ver más y más de Palpatine y el proyecto Negromante. Yo diría que ese es el punto más interesante de toda la temporada, para ser honestos, porque yo quiero saber qué está tramando. El hecho de que lo estén incorporando en la serie, en verdad me llama la atención. En cuanto a todo el tono de la serie, creo que es fantástica. Me encanta que tiene este ambiente más oscuro, un tono bastante depresivo. Es muy realista, muy visceral. Mientras que las últimas dos temporadas de The Bad Batch fueron más lindas, más felices, muy al estilo Disney, muy al estilo de Star Wars animado, en cierto sentido. Ni siquiera puedo decir eso, porque Clone Wars estuvo bastante oscura también a veces. Pero esta es muy realista, muy oscura hasta cierto punto. Y creo que eso hace gran referencia a los hechos que suceden en esta época de la historia del imperio. Yo en verdad quiero ver más de todo esto. Me gusta el hecho de que están catapultando la historia. Yo no esperaba para nada que se enfrentaran cara a cara en este episodio. Están avanzando muy rápido. No desperdician nada de tiempo. No usan relleno. Algunos van a decir que este episodio era relleno, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que hubo mucho desarrollo del personaje. Vimos lo que pasó con Crosshair. Vimos que tiene un lugar especial para Omega. Cuando ella dijo, oye, toma los créditos, vete por tu camino, yo tengo que ir a salvar a mi perro. Y él se dio la vuelta para irse, como dijo, y luego cambia de opinión. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo que ayudarla. Pero él es alguien bueno. Aún hay bien en él, como con Anakin y Vader. Todo el tiempo simplemente es así. Y creo que hay mucho bien en él. Simplemente le va a llevar algo de tiempo sacarlo. Y creo que un momento de gran sacrificio, como con Wrecker o con alguien más que se sacrifique a sí mismo, es lo que va a ser necesario para que él abra los ojos. A lo mejor van a matar a todos. A lo mejor nadie morirá. No lo sé. Pero yo creo que este es el final de The Bad Batch. Yo no veo que puedan sobrevivir. Y si sí lo hacen, está bien. Pero entonces, ¿a dónde irán de este punto? No creo que un montón de clones mutantes y superpoderosos estén merodeando por ahí en la trilogía original y que no ayuden en absoluto. No tiene ningún sentido. Entonces, eso es algo que me gustó mucho de la trilogía original. Literalmente, había solo uno. Era Luke. Él era la única esperanza de la galaxia. No había Ahsoka. No había nadie más. Era él y ya. Todo dependía de una sola persona. Entonces, ya veremos qué sucede de ahora en adelante. Estoy mucho más emocionado con la serie ahora, con este episodio. Y veremos qué dicen los muchachos el lunes en Stargrift. Pero, en lo personal, me gustó mucho. Le voy a dar un 8 de 10 en cuanto a The Bad Batch. Y eso es dentro de los límites de The Bad Batch, de lo que significa un 10. Y, bien, ¿a ustedes qué les pareció este episodio? ¿Qué calificación le darían? ¿Ya invirtieron más emocionalmente? ¿O ya les pareció relleno? Tienen que esperar hasta el final. A veces vale la pena. Para mí, esto estuvo increíble. Fue muy emotivo. Grandes giros. Se reúnen. No creí que pasaría tan rápido. Estuvo divertido. La pasé bien. Me entretuve. Y me encanta el tono oscuro. Lo rápido que está avanzando. Es un buen cambio para el Star Wars de Disney+. Pero, bueno, tengan un gran día. Gracias por ver este análisis. Sé que fue poco convencional, pero no quiero aburrirlos con... Hubo una referencia aquí de Rebels. No lo sé. ¿A quién le importa? Pero, bueno, vamos a ir directo al grano, a lo importante. Bien, espero que tengan un gran día. Que la fuerza los acompañe. Revisen Theoriesavers.com Y nos vemos en el que sigue. Bye. ¡Suscríbete al canal!